Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al día Victoria 81-75 del Real Madrid frente a Arbalife Gran Canaria en un segundo duelo que no se pareció mucho con respecto al primero no vimos a ese Real Madrid pasar por encima a nivel físico, a nivel defensivo a nivel de ritmo de juego, de anotación de canastas fáciles, de canastas sencillas con equilibrio, con mates, triples, aquí vimos sobre todo triples y vimos una gran capacidad de lucha rebotadora donde gente como Tayus, Poirier sobre todo estos dos y Walter Tavares en la faceta rebotadora que estuvo muy bien fue uno de los elementos claves por los cuales el Real Madrid pudo ganar este partido en cuanto a los elementos de clarividencia, el equipo no tuvo mucha claridad durante el partido, tanto Sergi Yul como Alocen que falló muchas canastas muchos tiros liberados, varias situaciones, no estuvo con mucha confianza luego recuperó la segunda parte pero en líneas generales le costó tener ritmo al igual que el equipo y Yul que muchas veces se aglutina en su propio bote en su propio yo-yo y ahí genera, digamos, desconexión en cuanto al pase a la movilidad de balón y genera que haya tiros complejos para generar canastas ¿no? Y Herbala y Gran Canaria, pues hay que decirlo vimos un equipo que trabajó bien los sistemas defensivos es un equipo que sabíamos que desde la defensa es de donde tenían que ganar intentar que hoy el Madrid no anotara mucho tuvieron defensa pres 2-2-1, luego también vimos una defensa zonal de 2-3 varios cambios defensivos, anotación por dentro con, por ejemplo, con Califa con Califa Diop, por fuera, bueno, también pudimos ver un partido interesante de varios de los jugadores que para ellos son clave como por ejemplo Alvichy pero realmente no tuvimos tampoco aquí la sensación de que ellos se fueran a llevar el partido en los dos encuentros yo he tenido esa sensación ni cuando teníamos más 15, más 20, ni cuando teníamos más 3, más 4, más 2 el Real Madrid era cuestión de que metiera una marcha más, un clic más y esos elementos de clic más, primero lo hizo Jaycee Carro que fue el que mantuvo sostén mediante triples, alguna canasta también made in Jaycee y luego Rudy Fernández que fue, digamos, el flujo de fluidez del juego y que fue clave tanto en defensa como ataque al igual que Fabián Coser, que también, bueno, no anotó mucho pero fue muy importante en defensa pero el partido de Rudy, impresionante, ¿no? qué decir de un tipo con esa experiencia pero que sabe perfectamente cuándo tiene que aparecer en los partidos para ser sumamente decisivo no fue un partido de cracks, no fue un partido de números no fue un partido de estadísticas, de grandes estadísticas de los jugadores en definitiva, yo con lo que me quedo de esta serie es con que Tabárez tiene que coger ritmo seguí cogiendo, estuvo muy desatineado en todos los semiganchos en las situaciones de cerca de canasta en la movilidad le vi más pesado de lo normal que aún él siendo un 2.20 tiene bastante velocidad bastante velocidad y luego, pues bueno, Vincent Poirier que aporta incluso sin aportar aparentemente es único casi en eso parece que no aporta nada pero aporta rebotes, puntos, intimidación ha hecho un tapón a Matt Costello realmente espectacular un tapón que ha sido muy importante dentro del devenir del partido me quedo también con que sin la probítola hoy hemos tenido problemas en cuanto a generar situaciones desde la zona central del ataque desde los bloqueos y continuación no hemos tenido buen juego de pick and roll ni de pick and pop no hemos concedido un volumen amplio de asistencias a los exteriores dejándolos liberados hemos ganado por calidad que al final hay partidos que tienes que resolver así hemos ganado desde la línea de 3 cosa que no es nada rara la mayoría de los partidos los hemos resuelto así no hemos tenido el equilibrio interior-exterior no lo hemos necesitado y en el rebote hemos estado sumamente activos Garuba no ha tenido muchos minutos pero lo que ha jugado lo ha jugado bastante bien más allá de alguna alasina que se ha llevado Usman y así es un poquito el resumen del partido no mucho más que añadir ni que destacar de un partido que no ha sido de notable en cuanto al estético que había que ganar desde los pequeños detalles desde la lucha la garra la eficiencia y así es como lo hemos sacado a pensar en las semis la probítola hoy no ha estado y era una prueba para Alocen y Jul que creo que han pasado con cuenta gotas está claro que ninguno de los dos uno por inactividad y otro por situación no están para ser bases titulares del Real Madrid para llevar el peso en un partido importante la probítola en cierto modo sí lo es porque cuando tiene la confianza tiene mucho talento y marca la diferencia aunque en defensa también la marca en negativo pero bueno ahí estamos a competir a seguir recuperando sensaciones físicas recuperando energía y a encontrarnos de cara al siguiente partido frente al semifinalista ya iremos analizando un poquito las claves de las semis nos vemos chicos en el próximo vídeo adiós vamos a ver